Y ahora es cuando nos vamos a echar Una Engie Jacket Ahora si, joder ¿Qué pasa, Angélico? ¡Angélito! ¡Te pongas travieso! ¡Soy yo! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Habla, habla! ¿Cómo? ¿Qué quieres que diga? ¡Qué derroche de medios, eh! Pero, pero, tienes que pedir por favor, Angélico ¡Vale, jugamos! ¿Eh? ¿Grabando para qué? ¿Para qué quieres que lo haga? ¿Tú no tienes capturadora? ¿Tú no tienes capturadora, Angélico? ¿No tienes capturadora, tío, para grabarlo? ¡Joder, Nano, qué pena! No lo podríamos hacer Eso, espérate Pon el móvil ahí Pon el móvil ahí delante de la tele Pero yo voy a empezar ya a matarte Date, date prisa, Angelito ¡Que voy a saco! Vale, ¿dónde has puesto el móvil? ¿Delante de la tele? Vale, bien, vamos, va Tendrás, tendrás mucha memoria, ¿no? Luego me lo pasas y lo subo Digo yo que tendrás mucha... ¡Vale, Angelito, que te voy a matar ya! ¡Angelito! Si me lo pasas, lo puedo subir Si queda guay la partida, ¿vale? O sea, grábalo bien Dile a tu madre que coja el móvil o algo Y que aguante o algo, tío Yo no puedo esperar mucho más, Angelito O déjalo ahí apoyado delante de la tele Aunque sea de lejos Vale, ¿lo tienes el punto? Vale, ¿entonces...? ¿Eh? ¿Estás solo? Vale, si lo estás grabando, ¿no? Va, pues lo... ¿Sabes cómo me lo puedes pasar? Bueno, pues lo... Pues... Como por ejemplo te puedo pasar Yo si ha hecho ajuste lo mismo con el vídeo ¿Sabes? ¿Tú de dónde eres? Me tienes que hacer una cross de tu pueblo A mi pueblo con el vídeo ¿Sabes? Pero por email o algo de eso Por... Claro, por email Una cross... A cross email ¡Ay! ¿Qué va? Calla Nada, nada, nada Está bien, está bien, Angelito Estoy nervioso, tío Porque me están... Hacía tiempo que no grababa Yo estoy súper nervioso ahora mismo Porque te oigo hablar tanto Que me pongo nervioso, tío Parece youtuber ¡Ojo! ¡Gilberto! ¡Gilberto! ¡Nuevo patrocinador del canal! ¿Qué pasa, Gilberto? He tenido que silenciarlo Para que el chaval no sepa Que estamos en directo Muchas gracias, Gilberto Por hacerte patrocinador Y... Y nada Voy a desilenciar al Angelito Y seguimos, ¿vale? Quiero verte hablar ya por ahí en verde Eh, Angelito Que se me había... Se me había quitado el... Se me había quitado el audio Perdona ¿Estás ahí? ¡Tranquilo! ¡Dios! ¡Gilber! ¡Ay, Gilberto no! ¡Angelito! ¡Ojo! Nueva donación De Odry 5 euros Muchas gracias, tío Por esa pedazo De donación, cabrón Nuevo patrocinador Y te da la bienvenida Con esos 5 pavos No está nada mal, eh Muchas gracias, Odry Joder, Angelito Se me cae todo el rato el micro ¿Estás bien? Prepare to fight Se me ha... No, no Si me lo pasa Si me lo pasa así Se está grabando guay Buena calidad Vale, de puta madre En verde está lo mío Ahí, ahí, ahí En verde, en verde ¿Por qué no en verde? Tú puedes Claro que sí Vale, Angelito Tranquilo Vamos, Angelito ¿Cuántas bajas GGM pueden llegar a hacer? 5 está bien, ¿no? No, pues yo creo que también puede llegar a 5, eh? ¡Uf! ¡Fua! Es una buena meta, eh? Claro, tú puedes Espera que no puedo ¡Gilberto! Ya tiene mucho que no te veía Muchas gracias, Gilberto Por esa pedazo de donación De 20 pesos ¡Eh! 20 pesos mexicanos Tío, muchísimas gracias No sé exactamente cuánto es Pero da igual Yo agradezco todas las donaciones por igual Y te quiero ver hablar, tío Te quiero ver hablar por aquí Y no... No te he visto aún hablar Vale, Angelito, joder Se me cae otro rato ¿Qué crees que vas a perder? ¿No te desmotiveis? Eh... No te desmotiveis, Gilberto Joder No te desmotiveis, Angelito Hasta el rabo todo esto No puede Se puede hacer, tío ¿Cómo dices que vas a perder? ¿Por qué? ¿Por qué vas a perder, tío? Esa no es la actitud que quiero Tienes que ir motivado Si no, no lo subo Claro que vas a ganar, Angelito Joder Venga, esa es la actitud Me vas a reventar, tío ¡Mira! ¡Míralo! ¿Cómo lo sabía? ¿Lo ves? Es que cuando te pones en esa actitud Cambia todo, tío ¡Qué maravilla! Claro, tío Me estás dando una buena privada, ¿eh, cabrón? ¡Eh! Mira, mira, mira cómo se mueve el Angelito ¡Qué bueno, tío! ¡Ja! Sigue Vale, vale, de lujo Ya, luego te lo digo Vale, ya estoy, Angelito Es que, tío, se me corta el micro Y me da mucha rabia Pero tú no, tú no pareces grabar, ¿eh? Por favor Esta partida la quiero tener, tío Hacía tiempo que no he jugado Contra alguien a Franco Está al 100 No, tú apunta el pecho a la cabeza Y no da ¿Sabes? Es un truco Una bala me da más rabia ¡No me lo creo! ¡Calla! Mentira, no me ha dado King Marker, ¿eh? No me he puesto ni rojo ni nada ¡Calla! Es un montón, Angelito Entonces, te sabes las cosas que suele hacer el Yesone en las Killgames y todo eso, ¿no? Te sueles saber lo que hace siempre el Yesone, ¿no? En todas esas cosas Tampoco nos vamos a poner aquí ahora exquisitos Joder Dios, casi se lo han niño, ¿eh? ¿Dónde estoy? Mira, arriba, arriba Arriba a la izquierda del videomapa ¿Ves el punto? Soy yo ¡Qué lástima! ¡Calla! Te está viniendo arriba, ¿eh? Al final me remontas No es una súper remontada épica ¡Calla! He pillado una grieta ¡Ah! ¡Dios! ¡Hasta! ¡Angelito! Pero, ¿la has grabado entera esta? No, no, pues corta Corta, Jaco Si no va a ser muy grande Muy largo el vídeo, tío Córtalo ya, rápido Mira ¿Sabes lo que tienes que hacer, Angelito? Tienes que subir el vídeo a YouTube Y luego me pasas el link por Twitter O por correo ¿Vale? Da igual Pues que te lo suba un amigo No hay forma ¿Qué pasa, Angelito? ¿Te das cuenta ahora, tío? Bien, Angelito No hacía falta que lo grabaras Para ser la broma Pero bueno, ya lo tienes para ti Para el recuerdo, ¿vale? Vale, pero muchas gracias A ti, Angelito, tío Te quiero Tío Nada, lo mismo te digo Angelito, tío Me ha molado mucho jugar contigo A ti, te quiero, tío Voy a ver tu directo Toda la tarde Vale, adiós, tío Te quiero Te amo